Las recomendaciones positivas son una forma de recomendación para freelance muy interesante, más allá del dinero que tenemos que facturar y cobrar. Esto es, si nos permite ese cliente satisfecho poder utilizar su nombre en nuestro portafolio, publicándolo en nuestra web, publicándolo en redes sociales, eso nos dará un feedback positivo de cara a poder conseguir nuevos clientes. Y es más, si ese cliente realmente está satisfecho y nos recomienda, el efecto de marketing boca a oreja será interesantísimo para aumentar nuestra facturación mensual. Con lo cual, es una negociación que podemos plantear muy fácilmente, que a nuestro cliente, si está realmente satisfecho, no le costará que, mira, cobro tanto por el trabajo, pero aparte, permíteme utilizar tu nombre en mi portafolio, publicarte en LinkedIn, que pueda dejar una recomendación tanto en mis redes como en mi propia web y, realmente, si hay una buena relación, recomiéndame por boca a oreja a otros profesionales que conozca sobre mis servicios. Con lo cual, tengamos en cuenta las recomendaciones positivas como una forma de remunerar al freelance con el que colaboramos porque, realmente, le haremos mucho bien. Y si trabajamos como freelance, consigamos nuevos clientes con esta técnica, sin olvidar que, por supuesto, debemos cobrar adecuadamente por nuestro trabajo, facturarlo y cobrarlo como es debido. Si os gustó este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Saluditos!